Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Hoy vamos a conversar sobre el liderazgo bajo la visión personal del señor Carlos Sicilia. ¿Cómo estás, Carlos? En Conexión Remota. Mira, y me encanta que en esa presentación acabas de mencionar la visión personal. Así me hincapié en la palabra personal. Porque precisamente al tocar este tema de lo del liderazgo, yo siempre que tengo alguna charla sobre humorismo, sobre técnicas de humor para presentaciones de negocios, el manejo del humorismo dentro de la gerencia, etcétera, etcétera, hay una cosa que yo le digo a los gerentes que es muy importante, que cuando se habla de liderazgo, generalmente se asume, ¿verdad?, que hay una persona que es el líder de un grupo o de otros gerentes o de otros subalternos o de un grupo grande de empleados, etcétera, y entonces todos los análisis se hacen en función de eso. Pero hay un factor que se le olvida a la gente. Entonces, tú tienes una sola vida, tu vida es una sola, tú tienes que estar claro, primero que nada, con ser el líder de tu propia vida y eso significa que tú estés haciendo realmente lo que tú quieres hacer. En la medida en que tú te acerques, como lo decía Disney, el mejor sueldo que existe es hacer lo que a uno le gusta. Entonces, muchas veces el secreto del verdadero liderazgo no nace de un gran conglomerado de empresas, en función del qué dirán o en función de las apariencias sociales, sino simplemente que tú tengas el dominio y el control y seas el verdadero líder de tu vida y estés haciendo lo que tú quieras. Si eso que tú quieres hacer implica manejar 15.000 empleados en varios continentes, excelente, pero si tú lo que quieres es estar en un cuarto pintando, como hacía Pedro León Zapata, eso también es liderazgo. Entonces, primero que nada, hay que estar seguros de que somos los líderes correctos y estamos ejerciendo el liderazgo correcto que queremos como líderes propios de nuestra propia vida y a partir de ahí entonces podemos ser mejor líderes para los demás. Oye, me encanta esa visión, Carlos, la cual además compartimos y además es muy necesaria que todos reflexionemos sobre ese tema, sobre todo también para reconocer cuando tenemos enfrente a un verdadero líder o no. Esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí, en el circuito Melodía Estéreo 93.5 FM, con la dirección general de la doctora Enza Carbone. En el control técnico, José Alberto Torrealba. En la producción de este programa, nuestro equipo, constituido alrededor de AXN, thinktank.com, el señor Alejandro Nieves y Rafael Nieves, todos les deseamos un productivo día. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos, con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos, en Instagram, arroba gerenciaparatodos. AXN Fintan, es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red, para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.